Le doy la bienvenida aquí a Mauricio para que nos presumas. ¿Cómo estás, mi estimado? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido por acá, Mauricio. Y tenemos este modelo que lo teníamos desde la mañana. Aquí hicimos la lectura del libro. Mauricio Ramírez, asesor de ventas. ¿En qué se distingue Gilly de otras marcas y en el mercado? Platícanos, por favor. Muchas gracias por el espacio. Gilly se destaca sobre todo por la innovación, por sus modelos que tienen muy buena tecnología, mucha seguridad y a un increíble precio. ¿Cuál es el modelo que tenemos enfrente aquí, el Star Ray? Este modelo es el Star Ray. Esta es la versión GL, que es la versión intermedia. Pero te puedo decir que es un camioneta muy, muy, muy completa. Tenemos motor 2.0 turbo de 4 cilindros, llave inteligente. Simplemente yo con colocar aquí la mano. Adelante. Se va abriendo la puerta. Yo voy de capiloto ahora, a ver. Ah, muy bien. Podemos observar también materiales de muy buena calidad. Esta camioneta es líder de su segmento, sobre todo en el espacio, en tecnología, en todas las asistencias de manejo. Se puede decir que casi, casi que se maneja sola. ¿Qué la hace destacar esta buena? Es una Sub-Gilly, ¿no? Está arriba. Vean la pantalla. Qué buena pantalla tienen, checa. Sé que esta pantalla está muy buena. Mauricio. A ver, prendámoslo. Sí, pantalla vertical de 13 pulgadas. Todo se va a controlar desde aquí. Ya eliminamos toda la botonería. Como observan, también tenemos luz ambiental que nos da esa sensación de tranquilidad. Como ves, incorpora la marca muchas texturas en su habitáculo. Por ejemplo, alcántara en el tablero, piel aquí en el mismo tablero. Y carga inalámbrica, transmisión de 7 velocidades, de doble clutch. La verdad, es una camioneta muy, muy, muy divertida de manejar. Muy rápida y muy económica en su consumo. ¡Quemacoco, miren! Tienen un quemacoco aquí, una a una. ¡Quemacocos! Un quemacoco también. Panorámico enorme también. ¡Qué bueno ahí! Está muy amplio, ¿eh? Muy, muy amplio. Por ahí nos va. De aquí a San Carlos. Mínimo. Un poquito de nombre hasta allá, mira. Tenemos por acá, muy amplia la... ¿Tiene promoción ahorita? A ver, ¿qué nos chequen de por acá? Sí, tenemos muy buenas promociones. Por ejemplo, ahorita le estamos dando ya sea un bono aplicable al precio o año de seguro gratis. ¿Qué estamos dando otra vez? Un año de seguro gratis, seguro GNP o un bono aplicable al precio de la camioneta. Pero los invito a que vayan a la agencia, prueben la camioneta porque también estamos dando pases para ir al cine VIP. ¡Ábrale! Y ya en la agencia les platicamos más las promociones. ¡Qué perfecto, perfecto! ¿Dónde están ubicados? Para que nos digan dónde están ubicados. Muy bien, estamos estrenando ubicación en Boulevard Morelos, 310, justamente entre Hospital San José y Plaza Dila. Ahí nos pueden encontrar fácilmente. Los vamos a atender de la mejor manera y como se merecen. Perfecto, miren, está Gilly para que vean, está la Star Ray, también la otra es la Cool Ray, ¿no? La que habíamos estado, pero el modelo está muy amplio, está muy, pero muy buena, equipable. Tiene esta también, a ver, imagínate. Toda la iluminación LED, súper espaciosa. Por si no cabe la banda, aquí caben unos tres más hechos bolas, ¿no? Si fueron al otro lado de las compras, pueden bajar todavía su tapita y ya. Bueno, aquí pueden llenarla, ¿no? Ya ganan más espacio de almacenar. Órale, ¿dónde están ubicados, entonces? Boulevard Morelos, 310, entre Hospital San José y Plaza Dila. Plaza Dila y en redes sociales, ¿cómo te pueden...? Mensajito de WhatsApp llamada 662-523-4698. ¿Puedes repetir, por favor? 662-523-4698 o redes sociales, Gilly Hermosillo. Órale, gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Gracias por visitarnos, vean nomás qué clase de aparatito tenemos por acá. ¡Excelente! Órale, pues, modelando ahí, Mauricio, el Gilly Hermosillo y como se ve también en la imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!